Y aquí están los invasores pero en salsa El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar Vamos a bailar señores, la vida es para gozar Porque saben que muy pronto el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar Que se acabe el mundo, pero me quiero morir a vacilando Claro que sí El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar Le digo a toda la gente que no sabe aprovechar Que si lo gozamos tiempo, pues poco le va a importar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar ¡Vaya con la risa! ¡Vaya con la risa! El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar ¡Qué manera! ¡Azúcar! Así vino, vacila Y todos los invasores para todo el mundo ¡Óyeme! ¡Ózala! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y esto es para los bailes! ¡En toda la selva! El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo se va a acabar El mundo, el mundo, el mundo, el mundo se va a acabar